Actualmente tengo solo 15 victorias como máximo en mi racha de victorias, lo cual bueno, en lo personal me parece vergonzoso Y es que al menos yo quisiera tener un mínimo de, no sé, unas 30, 40, 50 victorias como racha máxima O ya he perdido así se puede una 100 Pero que en resumen, esa racha de 15 victorias máximo hace mucho que bueno, quiero superarla Es por eso que el día de hoy, gracias a la salida de Moe, ya que tengo una racha de 7 victorias Hoy por fin me propuse a romper esa racha y llegar mínimo a, no sé, unas 50 de racha Entonces estaría satisfecho yo creo, si lo podemos sobrepasar pues que mejor Pero el caso amigos es que como a Moe lo tengo en copas bajas, bueno yo creo que puede ser algo bastante fácil El caso es que bueno, vamos a comenzar ya en este mapa de Ballon Brawl amigos y bueno, vamos a darle Y ahora amigos comenzamos partidita y lo mejor de aquí es que bueno, estamos jugando con Brawlers con muy bajas copas O por lo menos gente con muy bajas copas, que no tienen mucha experiencia, tampoco es que yo sea el pro player Pero bueno, algo más sabré jugar, bueno no me ayudará que tenga un FK en el equipo Pues imaginan que ahorita perdamos aquí la racha de 7 victorias, de verdad, tampoco el video eh Bueno vámonos por aquí, metemos gol, eh, eh, sí, 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 no amigos que se la colé todita, amigos se la colé todita, golazo Aquí Moe, meeeh, vámonos, ah no, 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 me confié, me confié, me confié, me confié, culpa mía, culpa mía Buster métela, Buster no puedo pasar, Buster métela, ah bien amigo, perfecto Empezamos bien amigos con la estelar y con una racha ya de 8 victorias, vean ahí, uy que hermoso eh, que bonito Vamos amigos, justo esto es lo peor que me podía pasar, literalmente lag, 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 no me voy a dejar, no me voy a dejar, perfectísimo Bien perfectísimo, aquí tenemos gol, aquí es gol Otra partidita con el estelar amigos y novena victoria, perfecto Ahorita sobre todo me interesa superar esa rancha de 15 amigos, que literalmente la tengo desde que salieron las rachas Literalmente han salido un montón de brawlers nuevos y ni aun con los brawlers nuevos he logrado superar esa racha Así que bueno, ese es mi objetivo ahora y mi equipo, no me digas esto, no me digas esto, no me digas esto No me, no, no puede ser, no me emociona, no me emociona, no me emociona Uff, que salvada eh, que salvada, que salvada Bien Spongebob, no puede ser, bien, ay no puede ser, casi nos meten en gol eh, que casi nos meten en gol Y aquí maquinita, pum, no puede ser, no sé Sandy, estás por aquí Sandy, ya sabía que estabas por aquí, Sandy por favor Bien, no puede ser, que se me ocurre, que estoy haciendo, no puede ser, esto ya me dio miedo Vamos Spongebob, si, 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 gira, yo confío en ti bro, yo confío en ti Spongebob, no puede ser, no, 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 no Vamos Spongebob, vámonos, Sandy, Sandy, no podemos culpar de todo a mi equipo, no lo está haciendo del todo mal No lo está haciendo del todo mal, ay perfecto No, pero aquí, no, 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 ey, 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 ey No, no, la racha, la racha, no amigos, no me lo puedo creer, ¿qué es esto? No, qué asco No Y bueno amigos, por eso, esto es lo que suele pasar cuando me acerco más o menos a la racha, no me lo dices Esto va a ser difícil, y yo que quiero 50 eh Bien amigos, me plantearé una nueva estrategia, voy a llegar a los 10 de racha, aquí solo en supervivencia Ya cuando llegue a los 10 de racha en supervivencia, ya me meto otra vez a maos 3 contra 3 Porque a ver, yo siento que es más fácil hacer la racha en supervivencia, está claro Pero no quiero que todo el video vaya a eso A lo mejor sí, puede que sí, pero no, a ver, no, no, no Eres un bot, no sé qué hiciste, vámonos Primera partidita amigos, que aún no nos dan racha, pero bueno, ya en la siguiente partida ya Vámonos por este del principio, Moe, adiosito Bueno, yo le dije adiós Pero que igual no pasa nada, esa es la ventaja de supervivencia porque ya tenemos 2 de racha amigos, ahí está Bueno, no lo sé, la ulti fue algo innecesaria, pero bueno, ojo El everybody shuffle de... ¡Ah! Ay, no puede ser, este me dio miedo ¡Oh, y un main chango! Un main bananas Dale, llegué, adiós, adiós, main clan... ¡Ey, no, lag! Bueno, es que espero que eso no me pase en partidas 3 contra 3 porque eso va a ser horrible Que llegamos a la victoria número 3, perfectísimo Everybody shuffle Perdí la racha amigos, por unos camperos Claro que sí, aplausos, esto no va a ser tan fácil Bien amigos, por fin otra vez empezamos a generar racha 3 de racha 4 de racha 5 de racha 6 de racha 7 de racha Octava victoria en racha amigos, estamos a 2 Novena victoria en racha amigos, estamos a nada, una sola partida Y amigos, estamos en última partida para conseguir las 10 de racha Ya por bien jugar en 3 vs 3 amigos, esperemos que bueno lo consigamos Porque a ver, luego mi suerte puede que no esté de mi lado Y amigos, conseguimos los 10 de racha, nuevo rango de maestría Y oh, que perfecto eh, se ve bien Salimos, ojo 81 copas Ay, que satisfactorio se ve Eso, y bueno, 10 de racha ya Podemos regresar a Ballon Brawl y es lo que vamos a hacer Ojo, aquí sí, ya que me puse nervioso amigos A ver, al menos mis compañeros tienen estelar Espero que esa tara tenga hipercarga o algo así Yo soy maestro, así que tranquilos compañeros, yo los carreo Bueno, esa tara no tiene ni gadgets, ni absolutamente nada No tiene ni gears Esperemos que el lag no me juegue en contra Hasta el momento yo creo que se ha comportado bien Amigo, ¿cómo se llama? Otis Bueno, perfecto, perdimos los 10 de racha O sea, a la primera No, es que sé, este es increíble amigos Este es genial eh, me encanta Es que no me lo creo, no me lo, no puede ser Así no se puede jugar No, 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 no Mi equipo, mi equipo de verdad me tiene que quedar ¿Por qué no puedo ser el otro Mou? ¿Por qué no puedo ser el Mou del otro equipo? ¿A quién le lanzas eso tara? Ahí no hay nadie Yo recuerdo que tenían habilidad de estelar a mis compañeros No, ahora no tienen nada Se los juro que yo vi que tenían algo No, 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 no Y luego Lily, y luego Lily Y luego Lily Es que literalmente tienen todo para ganar Tienen todo para ganar Otis, por favor, haz algo Amigo No puede ser Bernardo Bernardo No, ¿cómo se llamaba este brawler? No, despejen, despejen ¿Cómo se llamaba el caballo? ¿Cómo se llamaba el caballo Bernardo? Bernardo, haz algo Bernardo No puedes, no puedes Bernardo, no, 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 no No te pongas triste No, 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 no No puede ser, no, esto sí No puede ser, esto no, esto no No, 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 no Por favor, dime que No sé Desventaja, estaba en desventaja Sí, estaba en desventaja Estaba en desventaja No me lo puedo creer Ay, no Ay, no puede ser No, esto es increíble No, ay Nunca me había sentido más feliz en mi vida Amigos, se los juro Nunca me había sentido más feliz en mi vida Y de loco yo me arriesgo Me voy aquí a supervivencia A llegar hasta la racha número 15 Y cuando lleguemos a la 15 Ahora sí juego ya en 3 contra 3 ¿Qué pasó? Bueno, a ver mi club Ay, me asusté Objetivo alcanzado 10 gemitas por la cara Bueno, para la suerte Pero les digo, amigos Yo ya no me arriesgo Voy a jugar en supervivencia Hasta alcanzar la racha número 15 Y ya de ahí Me la juego en modos 3 contra 3 Amigos, les juro Que la partida pasada Ya me había enojado Literalmente me estaba aguantando Un golpe a la mesa Porque literalmente No, o sea Sentí horrible Pero qué bueno Que estábamos en desventaja Y yo creo que se veía, eh Si llegáramos a perder ahorita En supervivencia Ahora totalmente es mi culpa Claramente Vámonos Racha número 11 Amigos, si llegamos a la rango 30 No, no, no Empecemos con la Y luego un kit Luego un kit Yo un gato, un kit No, amigos Arriba tengo un kit Y abajo una Maisie Que me está acosando Una Maisie que me está acosando Pero no me importa Prefiero que me acose la Maisie A que me acose el kit Así que bien Aquí nos quedamos quitecitos Porque ya se complicó la partida Aquí debe de haber alguien O por qué dejarme esa Ay, no Si hay alguien abajo Me da miedo el kit ¿Qué tal si está con invisibilidad ahora mismo? Bueno, no El kit Le vino aquí a la Maisie Qué miedo Me van a perdonar Pero esta partida Sí voy a estar aquí Un poquito escondido Como la rata que soy Literalmente Como el ratoncito que soy Yo no lo veo lo malo Es mi naturaleza Literalmente no hay otra cosa No puede ser Ahí está el kit Ahí está el kit No me veas No, no puede ser ¿Qué te pasa? Estás loco Estás loco Estás loco Estás loco Estás loco ¿Cómo sabías que estaba ahí? No, y abajo está el Moe Abajo está el Moe No puede ser No puede ser Moe, por favor no me mates No No puede ser Ah, no puede ser Qué horrible, qué horrible Llegamos a quinto puesto Llegamos a quinto puesto Y luego lag Por favor, por favor Por favor, quinto puesto Eliminen a alguien más Eliminen a alguien más Oh no Alguien que no tenga ni racha Por favor Se los pido Se los pido A ver tú Tú, tú, tú Ay, por fin ya Ay, por fin ya Está puesto número 4 Esta partida está horrible Ah, yo te voy a eliminar Por bastardo Te voy a eliminar Por ser una mala persona Te voy a eliminar Por ser una mala persona Ahí está, ahí está Toma, toma, toma No te voy a perdonar No te voy a perdonar Nunca en mi vida No te voy a perdonar No te alcanza la ulti Porque eres un tonto Eres un tonto Bueno Si hubiese tenido Más puntos de fuerza Seguro le gana Amigos El caso es que Racha número 12 Y ya me está dando miedo Ya me está entrando el nervio A ver amigos Venimos por aquí Creo que de aquí No me da miedo Casi ningún brawler Así que viene Eso, eso bueno Racha número 3 Amigos Casi lo logramos Casi rompemos mi racha En efecto Racha 14 Amigos Vamos ya Estamos a nada De empatar la racha Si gano este partido Amigos Empato la racha Y hay un kit por ahí Me da miedo el kit Pero a ver Vamos a ver Qué podemos hacer Espero que no haya spawneado Justo cerca de él Bueno no Spawneamos con Mr. P Que bueno Es uno de los peores brawlers Ahora mismo del juego Según HBS No puede ser No puede ser No puede ser Ya olvídalo Olídalo Olídalo No me importa No, no, no Se me quedó trabado Se me quedó trabado ¿Qué es esto? No, no puede ser No puede ser ¿Qué es esto? No, no me hagan esto No me hagan esto Déjame Grom Déjame Déjame Grom Déjame Déjame Grom Déjame Eres un asqueroso Grom Ángelo Ángelo Déjame No puede ser No, la última Justo la voy a utilizar No puede ser Es que Oh, maldito Esto es increíble Amigo Esto es increíble No puede ser Es que todo se va a juntar No puede ser No, no No me lo creo No me lo creo No quiero ver 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 Una eternidad más tarde Por fin Después de tantas horas Amigos Lo logramos Estamos otra vez A una sola partida De conseguir mi racha De 15 victorias Amigos Estamos con 14 de racha Ahora mismo Y al mismo tiempo Verán que estamos A una sola partida De llevar a Moe A rango 20 Amigos Por lo que se juegan Muchas cosas Ahora mismo Vamos ya a comenzar Esta partida De supervivencia Amigos Esperemos que no pase Nada extraño Esperemos que todo vaya bien No, bueno Aprovechamos aquí Para cargar un poco La ulti Lo terminamos eliminando Quedan 7 amigos Con que estemos En el puesto número 5 Y yo feliz Así que pues bien Adiós Perfectísimo Daryl Bueno Ya no importa El caso amigos Es que lo conseguimos Empatamos la racha De 15 amigos Y subimos a rango 20 También Ojo Ay que hermoso Ahora mismo Tenemos empatada Nuestra racha máxima De 15 Con acá 15 amigos Creo que nunca me había pasado Desde que les digo Que conseguí la racha Y el modo elegido Para superar Esta va a ser Atrapajemas Amigos Si la verdad Me da un poco de miedo Podría elegir Atraco Pero me da miedo Jugar en Atraco Porque luego Ahí no se El equipo rival Trae un combo perfecto Que nos destruye La caja en un segundo Y pues no se Eso siento que es peor Así que el elegido Para romper mi racha Será Atrapajemas Amigos Y ya lo pensé bien Voy a jugar Atrapajemas Si Y si supero la racha Aquí voy a jugarme Otras 4 partidas En supervivencia Para alcanzar el rango 20 Amigos O digo La racha de victoria Es número 20 Para no arriesgarme A cualquier cosa Amigos Porque saben Que jugar con randoms Es muy peligroso Amigos Mis nervios amigos Vámonos Aquí ya Rushó con todo Rushó con todo Adiós Nani Vámonos Y también a Mech Literalmente es a Mech Que me va a hacer No bueno Ya se transformó Ya se transformó Vámonos Vámonos Uy no puede ser Amigos Por favor recógenla Gale No seas tonto Pensé que si hubiera En contra del carrito Literalmente contra el carrito Se iba a pegar Tienen ahí las gemas No las pierdan amigos No las pierdan Ahorita yo lo rusho Al que sea Vámonos Mech Adiós Mech Nos bajamos a la Mech Adiós Mech Perfecto Vámonos Uf Uy no Es que estamos esquivando Como nunca Ay amigos Perfecto No me jueguen Por favor Por favor Corran 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 Bien Mech Bien Mech Perfecto Adiós Mech Nos bajamos a Mech Perfectísimo amigos Ganamos la partida Ganamos la partida Ganamos la partida No sé por qué me fui a burlar Perdón Pero ganamos la partida Superemos nuestra racha Por fin Después de tanto amigos Vean Ah Somos el estelar Claro que sí Y Superamos mi racha Amigos Mi antiguo racha De 15 Ahora es 10 Estoy muy feliz Amigos Vean que hermoso A ver 16 de racha Ah A ver Uf Ya cambió por fin Después de tanto tiempo Tanto que vamos a poner A Moe como mi brawler favorito Que ahorita mismo me está gustando mucho Uf Es que es hermoso Como les dije Voy a tratar de llegar a la racha Número 20 En supervivencia Para no errarle Y digamos que solo mi racha Haya aumentado a 1 Por lo menos que llegue a 20 Pero amigos Lo conseguimos Racha número 17 Racha número 18 Amigos Lo tenemos Ahí vamos subiendo copitas Y también de rango de maestría Racha número 19 Amigos Y vamos por la racha número 20 Ya nada Nos aseguramos aquí la racha ¿Qué está pasando? ¿Quiénes se eliminaron? Aquí ha de haber un montón de cajas tiradas Uy Ese kit Le tengo muchas ganas al kit Le tengo muchas ganas al kit Adiós kit Adiós kit No me vas a hacer nada Kit No me vas a hacer nada Claro que sí Yo tenía muchas ganas kit Yo tenía muchas ganas kit Y conseguimos Racha número 20 Amigos Perfectísimo Ya salimos 54 copas Así En nada amigos En nada Porque a ver Tenemos Racha número 20 Ya en nuestro perfil Ay que hermoso se ve Ya va tomando forma Ya no se ve tan humilde Pero de cierta forma Yo creo que con unos 30 Ya tomaría más forma El caso amigos Es que voy a jugar otra vez En atrapaje más No a ver Voy a jugar Un enatraco Un enatraco Dependiendo de lo que vea ahí Vuelvo a jugar a lo mejor Y bien Verán que invité a un amigo A gatito TN Ya lo conocerán Aquí ya de un tiempo en el canal Me va a estar ayudando Pero al menos ya suelo Encontrarnos a un random Y que no sean dos amigos Que no se hagan perder la partida Y la racha Aunque con ese crowd nivel 9 No sé a dónde podríamos llegar Ojo amigos Que se lo maxió de la nada Subió de nivel 9 a nivel 11 Bueno Perfecto Y con hipercarga y todo Mínimo quiero alcanzar la racha De nivel 30 Miran a gatito Maestro ya Nivel 4 Literalmente no es cualquier jugador Gatito le sabe Así que bien Que nos cargue un poquito gatito Con hipercarga aquí de crow y todo A ver Hello Perfectísimo ya Aquí lo tenemos Arriba amigo Arriba amigo Arriba Meimo 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 Vamos Vamos a ver Aquí nos encontramos Amigos Literalmente se le están papeando la caja Se están papeando la caja A mi equipo Mi equipo se está papeando la caja Perfecto RT RT Everybody Shuffle Perfecto amigos Racha número 21 Lo tenemos Vámonos ahí Nos sacamos de estelar Que bueno no sé por qué Si gatito es el que más hizo Me parece en la partida Pero a lo mejor es por el daño Que le hice a la caja Amigos Un tirito más Un tirito más Perfectísimo Adiós 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 Vámonos Meimo 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 Amigos Soy Meimo Soy Meimo Ay perfectísimo Vámonos Mortis Mortis Ay mortis Chocaste dos veces con la pared ¿Qué fue eso? Un protip acaso? Voy a cargar algo de vida Para atropellar a la Jessie Mejor no Al Barley A los dos mejor Claro que sí Bueno Meimo ¿Qué pasó aquí? 1% Y vámonos Tenemos partidita amigos Perfectísimo otra vez El estelar De que hicimos un montón de daño En la caja Racha número 22 Vámonos con nuestro mejor amigo Gatito Vean un cuervo Y una rata Claro que sí Y vámonos Meimo 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 Nos tenemos que bajar a la melody Perfecto Y aquí literalmente Hacemos un daño increíble Vamos a terminar muriendo Pero no pasa nada Pum Y nos vamos contra la caja Nos vamos contra la caja Atropellamos al Crow Claro que sí Y Shelly nos hace Y le ponemos a Shelly Le ponemos a Shelly Vámonos Uy Amigos literalmente está costando Pero la Jessie También está haciendo su trabajito Crow por ahí Tenemos que utilizar ya los gadgets De algo deben de servir A ver Vámonos Melody No tiene que llegar Melody Perfecto No llegó Melody Ese Crow Que nos empieza a hacer algo de pupa Algo de daño Está reñida Es decir Vamos ganando Tenemos buena ventaja Pero en cualquier momento Se puede ir En cualquier momento Se puede ir esa ventaja Uy amigos ¿Qué es el gatito? Gatito No puedo decir De la supercarga y todo bien Y todavía nos dan el estelar Y eso que gatito Se echó más de la mitad de la caja Lo bueno es que la Jessie También jugó bien Le damos volver a jugar Qué bueno que juega con nosotros Mainmow en acción Mainmow 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 Ay amigos Tuvimos a nada Y bueno gente Así va subiendo de a poco la racha Y es que llegar a la caja Y hacer un gran daño Era bastante fácil Vámonos Adiós Piper Claro que sí Claro que sí Dame Piper Dame Piper Dame Piper Dame Piper Llegamos a la racha 25 Racha 26 Racha 27 Me fundí a la caja Me dejaron solo con la caja Literalmente me la estoy Me la estoy fundiendo Me la estoy fundiendo Uff Qué hermoso Qué hermoso Qué es esto Hasta que llegué a Uy Estelar Y racha número 29 Amigos Estamos en una partida De la racha 30 Una partida de la racha 30 Por favor Una partida de la racha 30 Atranco amigos La partida de la racha 30 Y tampoco me preocupa Mucho más que la Jessie Yo creo Tampoco me preocupa Mucho más que la Jessie Esperemos ganar esta Para que bueno Ahorita mismo Yo creo que voy a descansar tantito La tensión está muy alta A pesar de que el spike sea muy bueno Prefiero ahorita ya asegurar La racha 30 A irme a comer Así que es lo que yo creo Que voy a hacer A mí no todavía no ganas Así que deja de hacer planes Qué tal si pierdes aquí Ya en la racha 29 Y te quedas aquí llorando Uff Amigos Estos no juegan mal Estos no juegan nada mal Me vengo arriba Me vengo arriba Ya 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 Hay que hacer el mayor daño posible Hay que hacer el mayor daño posible Perfecto Y hicimos un 20% de daño No está mal Uy la Jessie es la que me da miedo Como les digo La Jessie es la que me da miedo Destruimos la torreta Perfecto Vamos que ahí anda reviviendo Al parecer está controlada Vamos a salir Y la atropellamos Menos así va a estar Menos así va a estar Perfecto Perfecto Y ahí fundimos la caja Vamos bien El spike no El spike va a reventar Tenemos ya casi la racha 30 amigos Tenemos a nada la racha 30 Es hora de utilizar el gadget Para cargar ulti otra vez No pero que lo tenemos Gracias a gatito amigo Lo tenemos Vámonos Amigos Esto es genial eh Los errores te hacen más fuerte El león de Gavino Yo creo que voy a jugar una más Voy a jugar una más Racha 35 me voy yo creo Vámonos de otra partidita Y bueno Mandy Nita Y Holt amigos Ay creo que si me debí de haber quedado En esa racha Yo creo que jugamos este ya eh Uy esa Nita hay que ayudar aquí A nuestro compañero spike Si no se lo va a bajar Como dije se le iba a bajar No puede ser Nita le cargué la ulti Ya le cargué la ulti a Nita Perfecto Pero al menos no la utilizó Nos fundimos a Kolt Y ahorita yo voy para acá Uy Mandy Mandy Estaba bajo tierra Cuando tiraste la ulti Estaba bajo tierra Perfecto Y a ver Ya estamos haciendo cositas Estamos haciendo cositas Ya estamos recuperando aquí la confianza Estoy otra vez muy nervioso amigos Yo creo que me puedo llegar a desmayar Si ven que de repente ya no me muevo Y ya no hablo Es porque me desmayé amigos Uy el spike tiró ulti por aquí No amigos Esto puede estar complicado No amigos No el ulti de Mandy No Nita 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 Por favor Nita Nita No No Nita Nita No amigos Nita No No Perdimos la racha amigos No podemos estar en desventaja No puede ser Y ya me hubiera comer No amigos Que es esto Racha No puede ser amigos Igual no es culpa de nadie Ah amigos Uff Me debí de haber esperado El caso amigos Es que bueno Al menos logramos ya Una racha de 30 La duplicamos Obviamente me siento Es algo triste Insatisfecho Pero agradecer al gatito Que sin él Me hubiera quedado en la racha Número 21 No y ¡Suscríbete!